¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Aquí estamos, en movilidad Este vídeo es continuación del vídeo anterior donde fui a hacer una visita y salgo ahí hablando Sigo grabando con la Hero 4 saliendo de la Renze y volviendo porque todavía me quedan gestiones que hacer en la oficina estamos en la estación de sol la renovada y ampliada estación de sol, mi panza primer plano, sí señor panza varonil, española la autoescuela, una autoescuela que han abierto ahí en pleno sol, la verdad es que muy bien y una estación que bueno, algún día tendrá wifi, estación Vodafone Sol de momento tiene cobertura de Vodafone y de hecho es muy gracioso porque el nombre de la estación la han cambiado antes, la estación de sol a secas y ahora es Vodafone Sol y antes de eso, la empresa Samsung que tiene dinero a raudales para publicidad pues la llamó la estación de Samsung Galaxy Sol esta es la línea una línea de metro cualquiera random, línea de metro random como veis eso la estabilización de vídeo o yo no le he pillado el punto o sinceramente es que no tiene una gran estabilización de vídeo pero bueno, me gusta me gusta como graba esta cámara aunque con con poca luz no graba demasiado lo que se dice demasiado bien en ese sentido el iPhone graba muchísimo mejor este es el efecto ojo de pez moderado y ya estamos a bordo del tren A de alta velocidad rumbo a Sevilla va a pasar un fin de semana con bueno, compromiso que tengo ineludible y deseable además estamos en en una mesa de cuatro horroroso y mirad esto es una tienda de animales de Sevilla y podéis ver dos pajarracos enormes el nombre no lo sé se peleaban gritaban hacían unos ruidos muy desagradables normalmente son pajarracos peligrosos unas garras que podían rajarte la cara de arriba abajo y y dejarte y sacarte un ojo con ese pico letal intentamos que repitieran vidas en red pero no no repetían vidas en red en lugar de eso pegaba un grito que helaba la sangre de toda la gente que estaba en la tienda y todo el mundo se quedaba callado pero además de pajaritos y de varias cosas también había reptiles reptiles varios y por supuesto pues pececicos pececicos que molan mucho los pececicos me encantan los colores que pilla la cámara el efecto ojo de pez moderado y ahora os voy a dejar con con algunas palabras grabadas directamente del vídeo y no con esta voz en off en una tienda de animales peces donde somos bastante fans sobre todo de los peces no yo tanto sino mi querida esposa somos bastante fans y hay una zona bastante grande donde hay un poco de todo que nos haces y no todo y no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!